Bienvenidos a una nueva prueba en TurismoCars. Hoy vamos a hacer una review a fondo del Citroën C4 de primera generación. Ponemos fin a la serie más grande que Netflix que hemos hecho sobre el Citroën C4. Igualmente, si salen novedades, los pondremos como episodios extras. Tras hecha esta aclaración, vamos con el contenido. Los desvaríos del mundo del motor. Esta sección la voy a denominar Origen. ¿De dónde viene este coche? Vamos a hacer una pequeña historia. En 2004 Citroën lanzó la primera generación de su nudo compacto. O como a mí me gusta llamarlo, el Tesla Model 3 del pasado. Porque veremos las novedades del interior. Bueno, era un coche que tenía 4,26 metros. Bueno, ya veremos, eso es largo. Y bueno, era el sustituto del Citroën Sara. Y en 2008... Obtuvo un restyling donde pasaron movidas, por decirlo de alguna manera. Bueno, en 2011, como año modelo 2011, Citroën lanzó la segunda generación que era exactamente lo mismo que la primera, pero con otra carrocería. Cosa que ya vimos en anteriores episodios. Ah, y también recalcar que entre 2006 y 2016 también se vendió en China con los nombres de Citroën para la versión Sedán que aquí llevo. Y Secat para una versión Sedán de batalla más corta y para la versión Hatchback. Obviamente en el diseño voy a hablar del C4 europeo. Para empezar, los faros me recuerdan a una banana, un platán. Y bueno, simplemente en el lateral no hay muchos perfiles. En un coche blanco no se nota, pero bueno, es el subjetivo. Y a veces, depende de cómo lo mires, parece o un coche alto o parece que vaya a ser una caída coupé. Y en la parte trasera, bueno, los pilotos traseros no interrumpen la boca de carga del maletero, que ahora veremos su capacidad y cómo son las proporciones. Hablando del maletero, vayamos al maletero. Estoy copiando un momentito. Maletero, como hemos dicho, la puerta es cuadrada. Esto significa que si te has comprado un horno en el IKEA te va a caber muy bien. El maletero que ofrece 320 litros, una capacidad media para el año que estamos hablando del coche, pero algo baja. Hablando en estándares de 2022, poniéndonos en contexto de que, por ejemplo, un Dacia Sandero de la segunda generación tiene exactamente la misma capacidad en litros mínima. Bueno, vamos a ver las dimensiones, que las tengo por aquí apuntadas. A ver, para empezar. En, a ver, por dónde está, ya no lo veo. Que aquí, bueno. El C4 de cinco puertas. Estamos hablando de, este es el 2004, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de, 4,27, 4,273 milímetros de largo, 1,769 de ancho. En el, y en, en, en altura creo que era 1,47 para los dos. Y en cuanto a lo que estamos hablando de el cupé, sería 4,26 y 1,77. O sea, bueno, eh, quitamos esto, lo mismo. Y vamos a el de, al de, al sedán, ¿vale? Aunque se le ha dado en 2008, que mide 4 metros coma 79 de largo. O sea. O sea. Así. Es que aquí no está, no está en suya altura, ¿vale? Y, en lo que respecta a hatchback y sedán. Eh, aquí pasa al contrario. O sea, el C4 de tres puertas es más largo. O sea, cuatro mil doscientos ochenta y ocho milímetros. Y, no. Y, en un ancho de mil setecientos sesenta y nueve. Mientras que el de cinco puertas, cuatro coma doscientos setenta y cinco. Y mil setecientos setenta y tres. La altura creo que también era 1,47. Si sabéis la altura, la podéis poner ahí en los comentarios. El interior. Entramos y vemos un volante. Pues muy bien, ¿no? Pues muy bien. Pero este volante no gira lo del medio. Gira solo lo que es la parte del aro. Esto, a mí me gusta cuando vas por autopista, ¿no? Tienes, por ejemplo, el C4 Exclusive y vas por autopista, pues, para manejar ahí todo de una forma más clara, ¿no? Entonces, si giras el volante, pues, vas a tener todo más a mano, ¿no? Es como las levas del volante, ¿no? Estás en tercera, ¿no? Haces una curva, ¿no? Y entonces, claro, si pones así, ¿no? Si las llevas en el volante, pues, bajas, subes la cuarta y querías bajar segunda. Bueno. Igual. Pantalla tenemos tres. Tipo A, tipo C y Navidrive. La tipo A es la más común. La tipo C se puede comprar por el E-press, ¿vale? Navidrive. Cosillas, ¿eh? Cosillas con Navidrive. Y, bueno, la verdad es que el asiento es cómodo, se puede ajustar en altura y, en verdad, la visión, ¿no? La visibilidad del coche es correcta. En cuanto a las plazas traseras, hay buen espacio, tienes que sacrificar al toro, digo, a la persona que lleves en la plaza central porque no va a tener un buen espacio. El coche se mueve muy bien, digamos que se mueve bien, tiene un radio de giro adecuado, es simplemente un coche muy normal, entonces, se maneja de una forma muy cómoda para ciudad con un tacto de cambio blando, con una dirección hidráulica, de asistencia hidráulica, ¿no? De camallera, pero está de hidráulica, y para aparcar, a lo mejor, no sé lo mejor, por tamaño, pero te va a sacar de algún que otro puro entidad. En carretera secundaria, a ritmo de conducción deportiva, el cambio, al ser blando, no le transmite la sensación de F4 o Bailoeb, por ejemplo, pero, bueno, igualmente, el coche presenta unas reacciones nobles y seguras. En autopista, el coche se desenvuelve bien, en una versión de cambio de cinco marchas, en la versión de seis marchas, da igual si es manual, automática o CMP, igualmente mejor, ya que esa sexta marcha sirve para desahogar el motor y para que usted vaya más cómodo, y haciendo trayectos de, por ejemplo, 400 kilómetros, el consumo que puedes hacer mínimo, eh, comprobado, comprobado 4,7 litros a los 100 kilómetros, o sea, casi como el homologado, pero esto tiene trampa, que es que es diésel, y ahora veréis mi recomendación, pero ahora vamos con otro apartado. Sí, no sabéis fumar nada, off-road, erasco, que quiso, what? O sea, pasa aquí, o sea, sí, podré probar el coche en off-road, pistas sencillas, incluso algo más profundo de lo que puede ser algún subactual, lo puedes pasar con este C134, al tener la suspensión más alta que sus competidores, eso se nota en el confort, ¿por qué?, porque Creative Technologies. Mi recomendación, bueno, han habido muchos motores de gasolina, 1.600 litros y otros diésel, ¿no?, que está ahí el famoso DV6, ¿vale?, bueno, eh, yo recomiendo una versión de gasolina, el VTS, si quieres hacer, ¿no?, eso, conducción deportiva y tal, bailo, eh, que está a un precio, creo que se está revalorizando ahora mismo, pero si quieres un coche y no te importa nada, quieres que te consuma poco, que tenga unos recabios y tal, pues yo me iría a por un 1.600 HDI, me da igual si es de 92 o de 110 caballos, y que tienen como nombres en clave de motores, DV6 ATD4 y DV6TD4 respectivamente. En conclusión, como nota media del equipo de Turismo Cars, le podemos dar un 8,5. Ha envejecido, muchas unidades han envejecido muy bien al paso de los años, otras estéticamente mal, pero continuan funcionando, y siempre, siempre, es que siempre lo digo, este coche nunca se ha fabricado en vivo, siempre se ha fabricado en Francia, pero eso ya es otro tema. Eh, en conclusión, a mí me gusta ese coche, los motores DV6, teniendo en cuenta lo del turbo, son motores muy fiables, y que pueden llegar hasta el fin del mundo, vamos, así como Blas Lezo, y nada más, le podéis dar a like y haces cosas que a mí me ayudaría mucho. Y ya sabéis lo que dijo una famosa filósofa. Hasta luego, Maricarmen. ¡Hasta luego, Maricarmen! ¡Vamos, Maricarmen! ¡Vamos! ¡Vamos, Maricarmen! ¡Vamos, Maricarmen!